saludos amigos y bienvenidos a code news el programa de hoy es que si yo digo que tengo actitud el productor me va a regañar pero estoy un poquito molesto pero eso lo vamos a discutir ahorita antes de empezar el programa vamos a darle gracias a nuestros auspiciadores steven valga mire usted quiere estar acicalado usted quiere estar bien recortado bien afeitado usted tiene que llamar afeitado perdón usted tiene que llamar al 7 8 7 4 0 4 7 7 9 3 7 8 7 4 0 4 7 7 9 3 la gente cree que con aquí que mire hay gente que ve este programa que se meten en unos problemas por ejemplo en estos días hay un caballero que se estaba o sea que se estaba no que se casó pero con todo ese bulú de la boda se le olvidó lo más importante recortarse pues qué hizo espérate 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 si ariel dice en el programa que tiene un barbero que va a la casa y 20 recorte y te visita déjame y empezó a ver el programa saludo espero que estén bien que la johnny moon y todas esas cosas le hayas pasado bien hoy y el tipo llamó steven al 7 8 7 4 0 4 7 7 9 3 y allá vino steven y le cayó en la casa y adivinen que lo dejó así caro para que al otro día el hombre mire desfilará como todo un macho alfa un macharrán en su boda así que gracias steven por auxiliar a este pana que se tiró la soga el cuello josé los pizza cuando sólo terminamos el programa el macharrán que nosotros le gustamos aquí es gracias a josé los pizza en el 7 8 7 5 47 0 1 5 9 alita lasaña tiene una pizza de coliflor de coliflor que le ronca la manilleta así que llamen a la gente josé los pizza y se oye te vi en el programa de ariel de codepola así que codepola news te vi allí y pídale la pizza en el área metropolitana ok y si usted quiere hacer un catering una actividad familiar y usted no quiere estar con ese regulo de que voy a cocinar que voy a preparar llevar a la gente de lechonera pastrana allí va a llamar a pastrana pastrana te viene el programa de ariel que te estaba anunciando 7 8 7 5 18 0 9 40 7 8 7 5 18 0 9 40 bien importante que usted sepa que nosotros vamos a estar ya en este mes de o sea ahora la semana que viene empezamos en el mes de noviembre y tenemos el curso de reacción inmediata este curso por favor señor productor póngame la promoción de reacción inmediata este curso incluye un curso teórico son dos grupos para este curso se va a dar a dos grupos de 10 personas no se pueden no pueden no puedo tener más de 10 personas porque como se están haciendo diferentes escenarios escenarios coge tiempo así que solamente son dos grupos de 10 personas los días 13 y 20 de septiembre 13 y 20 de septiembre y este curso también incluye un tiro de combate un tiro bajo estrés y un tiro nocturno el tiro de combate va a ser el 25 de septiembre el tiro bajo estrés el 2 de octubre y por último con todo y graduación toda la cuestión el tiro nocturno el 9 de octubre costó por este curso 300 dólares incluye todo así que mire más barato y nunca primera vez en la historia del deporte y de todo lo que tiene que ver con las armas de fuego en puerto rico se está dando este curso bien importante que usted sepa que si usted quiere una baqueta accesorios sur el sport al morir aquí en las oficinas de codepora cuando llega mano izquierda entre por ahí que los muchachos tanto ángel como don fernando el profe va a estar ahí esperándolo a usted para poder ayudarle o sencillamente usted llame a codepora le pasan la llamada y o puede llamar también al teléfono de la hermería que está aquí en pantalla mire gracias a ustedes a los views estamos llegando a la meta es bien importante que ustedes de suscribir este verá aquí el subscribe en el vídeo vaya aquí al donde dice suscribir de ahí en esa campanita para que suene y cada vez que el señor productor y la gente que está aquí trabajando la gente de sonido a la visión suban este vídeo a la plataforma de youtube usted va a recibir un correo electrónico en su correo electrónico de parte nuestra de que ya el programa está al aire codepora quien mejor quien te da más de eso vamos a estar hablando ahorita aquí en el programa y ahora vamos al anuncio con nuestro auspiciador jeep ram la gente de chrisley bueno mi gente le pedí a todo el mundo que saliera un momentito aquí de la oficina es que hay cosas que no deben de ocurrir en este país y llevo con una acidez estomacal desde ayer porque yo no sé si ustedes lo vieron yo lo puse en la página yo lo tengo aquí y son cosas que no me cuadran mire que titular tan bonito tiró un periódico en puerto rico investigan el hurto de 5 mil balas en la policía cuando yo vi esto y dije déjame quitarme los espejuelos para escuchar mejor dice la noticia el desfalco no figure en las novedades ofrecidas a los medios noticiosos algo que en el área policíaca de bayamón ocurre con frecuencia hello 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 a los jefes de agencia hello hello es un comentario su comentario perjudicial el desfalco esa palabra no figure en las novedades ofrecidas a los medios noticiosos Algo que en el área policíaca de Bayamón ocurre con frecuencia. Está marito para foto y feo para el video. Bayamón. Agentes del CIC de Bayamón iniciaron la semana pasada una investigación por apropiación ilegal tras la desaparición de 100 cajas que contenían 5.000 balas calibre 9 milímetros, que eran transportadas de un almacén al cuartel general y en la tarde de hoy la agencia indicó que se trata de un desfalco, razón por lo que no aparece en el informe de novedades del área policíaca de Bayamón. El desfalco no figura en las novedades ofrecidas a los medios noticiosos, algo que en el área policíaca de Bayamón ocurre con frecuencia. Las novedades ofrecidas hoy domingo no informan de querella alguna. Ayer sábado 27 de agosto, siendo el área policíaca de Bayamón la más grande, el desfalco ocurrió en la tarde del 22 de agosto y nunca fue informado. Una empresa privada llevó las municiones al cuartel general y cuando los responsables de recibirla se percataron que faltaban 5.000 balas, le indicaron al empleado de la compañía que erradicara una querella, cosa que se hizo en el precinto de Juan Domingo en Guaynabo. Según un comunicado emitido por la policía, se trata de 2.000 balas, aunque la querella habla de 100 cajas que tienen 50 balas cada una. No todos los eventos se consideran dentro de los parámetros para informar a los medios. No, si no me conviene, no tiene parámetros para informar. Claro, tonto. Y o no se pueden informar en el momento en que acontecen. Una empresa privada de transporte no entregó la cantidad total de una orden de balas requeridas por la policía mediante un proceso de licitación, como ocurre en todo proceso de entrega de una mercancía. El encargado de recibir la misma en la agencia realiza un inventario de los productos. Este se percató de que la cantidad ordenada y la que estaban entregando no eran compatibles. Realiza la reclamación al proveedor de la mercancía. La empresa de transporte confirmó que, en efecto, faltaban cajas en la paleta de productos que agendaron entregar a la policía. Lee parte del comunicado al señalar que se trata de una situación interna de la empresa acarreadora de la mercancía, quien se encuentra investigando los procesos internos y que, como parte de su política, realizó una querella por tratarse de balas. El CIC está corroborando con la empresa en la investigación. En esta etapa no hay constancia de que se trate de un desfalco ni se puede llegar a conclusión alguna hasta que finalicen las investigaciones. Según fuentes de la uninformada, una caja de 50 balas que no puede conseguir una hermería. Varios agentes fueron asignados a la investigación que procura investigar a la persona que tenía a su cargo la misión de llevar las municiones. Miren, esta noticia básicamente lo que está diciendo es que la policía hizo una subasta, se compra, es lo que dice aquí, se compraron unas municiones a una almería y que contrataron una compañía para mover esas balas de punto A a punto B. Me imagino que la compañía, por X o por Y de razón, la estuvo en su almacén y ahí hubo un desfalco. Yo no sé si eso ha cambiado, pero en mi época, quien buscaba las municiones era el comprador. La policía tiene camiones con lifter. La policía tiene todos los equipos. ¿Dónde están? ¿Están en el sitio? Pues vamos a un camión y es cortado. Buscar una compañía privada que hiciera ese trabajo, no sé. ¿Será que el camión se dañó? De verdad que no. Hay algo aquí que no me cuadra. Pero es lamentable. Y yo me imagino que le va a caer todo el peso de la ley. Y yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico debe estar debidamente informado de todo lo que está pasando con esta investigación. Porque no podemos permitir que pase lo que pasó con la almería de la Guardia Nacional en Toda Baja, con lo que pasó en Isla de Cabra, con lo que pasó en Guayama, dentro del mismo sistema, que se van perdiendo armas y municiones. Ahora es cuando deben de lucirse. Y si no, ajustamos al tipo, hicimos esto, hicimos lo otro, con evidencia. Recuperamos las balas. Y porque esas son las cosas que usan los delincuentes para matar, para cometer delitos en la calle. Y qué pena, que salió de una compra que hizo la policía. O sea, que son municiones propiedad de la policía de Puerto Rico. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, si le cae el peso de la ley a un ciudadano, a veces hasta de forma abusiva, porque vamos al tribunal y se caen los casos, ¿quién ahora le va a caer encima a la policía? Y va a decir, ¿ves que hicieron esto mal? ¿Quién le va a dar pan-pan? De eso vamos a hablar luego. Mi gente, este fin de semana, saluda a todos los cazadores que me están viendo. Este fin de semana comienza la cacería. Y si a usted le gusta, ¿verdad? O quisiera incursionar en esto de la cacería, Mano, esto es un phone, esto es un vacilón. Un vacilón, yo soy cazador. No de ahora, mucho tiempo. Y... Mano, esto es bien cool. Pues un vacilón, esto es un phone de levantarnos de madrugada, nos encontramos con los panas, todo el mundo de camuflaje, y vamos para el monte a cazar. Y usted me va a preguntar cómo es el proceso. Pues mire, el proceso es bien sencillo. Y esto es un proceso que usted tiene que hacer a través del DRNA, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Usted va al departamento, al área de cacería, ¿verdad? Usted va allí y dice, mira, ¿dónde es la oficina para los cazadores? Y lo van a orientar. Ahí usted va a pedir una solicitud. Y esa solicitud, cuando usted la llena, ¿verdad? A usted lo van a estar notificando, porque usted necesita, como parte, para hacerse cazador, usted necesita tomar un curso de cazador. Este curso se lo dan el sábado, y el domingo usted va y coge un examen. Es bien fácil. En este examen, usted identifica cuál es, ¿verdad? Se habla sobre la ley 214, se habla sobre las palomas, los patos, las aves que se pueden cazar y las aves que no se pueden cazar. ¿Ve? Y es un examen bien sencillo. Eso lo pasa a todo el mundo. O sea, no crea que eso es, que usted va a salir allí con un doctorado en cacería. Y se aprende. Se aprende porque los biólogos y las personas del departamento están bien preparadas, ¿verdad? Pero un examen, porque la idea es que hayan más cazadores. Recuerde que la paloma es una plaga. Y al ser una plaga, pues se necesita que hayan más cazadores, porque hay palomas en todos lados. Y ellos te van a decir, el departamento también te dice, en la temporada, cuántas aves, ¿verdad? O cuántas especies vas a poder cazar específicamente. Por ejemplo, mira, de esta paloma, ¿verdad? Y te la describen, puedes cazar tantas. No te puedes ceder de ahí. De estas son tantas. Y de estas, dale por ahí para abajo todas las que tú quieras. ¿Ves? Todo depende cómo haya sido el conteo de esa especie durante el año. ¿Cómo que el conteo? Pues ellos se van, buscan ciertas áreas y cuentan. Y dicen, diablo, mira, hay tantas. Ellos tienen sus cálculos, ellos tienen su forma de calcular. Y decir, mira, esta especie en particular se nos fue de la mano. O sea, el año pasado, habían, por decirle un número, ¿verdad? Para no estar, habían ocho. ¿Y qué pasó? Nomás, en tal sitio contábamos y habían cincuenta. Ah, pues hay que extinguirla. Y como se extingue, pues a tiro limpio, cazándola. Así que, personas también me dicen, diablo, pero esos son unos animalitos. Sí, pero esos son animalitos que saben riquísimos. Oh, no. Usted no ha visto los videos míos en la página mía haciendo pechuguitas de paloma en fricassé, pechuga de paloma en bacon, envueltas en bacon. Eso es riquísimo. Oh, eso es un manjar. ¿Ve? Pero, usted me va a decir a mí, diablo, pero, pero ¿y con cuántas palomitas? Bueno, un fricassé de paloma, bien hecho. Se pueden ir entre 40 a 60 palomitas. Y eso es de que usted, entonces, ese fricassé, uno lo hace hasta con vino. Y ese arroz blanco con tocino, se te está haciendo la boca agua, lo sé. Y ese es el party de nosotros. Por eso es que eso es un fun. Porque todo eso lo hacemos allá en el monte. Allá nos reunimos un par de cazadores. Tente, tú esto, tú esto, tú esto, pam, pam. Y empezamos a cazar a las 5 y 45 por ahí, ya estamos a tiro limpio. Después, a las 10, dependiendo de cómo usted pase, descansamos. Y entonces, almorzar, se cocina, vamos entonces, nos entretenemos a pelar las palomas. El proceso de pelar una paloma no es el garete. Según usted ensucia, usted limpia. El área de cazar no es el garete. Según usted disparó, se dobla el lomo y recoge esos cartuchos porque hay que tener el área limpia. Y tenga presente siempre que mientras usted está disparando, en el momento de, adiós, que usted está aquí parado, ese que está disparado es un vigilante del Departamento de Recursos Naturales que se va a acercar a usted, le va a pedir un sello. Usted tiene que tener un sello, un sello, ¿verdad? Que entregue el departamento, usted va a verlo, compre. El sello tiene un costo. Y ese sello es el que le permite cazar a usted en la temporada de paloma durante este año. Y su licencia, claro, que tiene que estar vigente. Y, y importante, la inscripción de las armas que usted va a tener. Si usted tiene cuatro escopetas, pues esas cuatro escopetas tienen que estar inscritas en el Departamento de Recursos Naturales. Y cuando usted, y ellos le entregan una inscripción, usted tiene que tenerla consigo. Tiene que tener esos documentos. Y ya con eso, cuando usted se la entrega al vigilante, él lo verifica. Él lo pone en una tabla, ¿verdad? En un listado, una lista que tiene. El sitio interviene en tal sitio con Ariel Toge. Tuve esta escopeta, la verifique. Bien importante, eran tres cartuchos o aquellas escopetas de dos cartuchos. Tiene que cumplir con unas reglas que todo eso a ustedes se lo explican en este curso que le dan teórico. Al otro domingo se da un curso práctico. Ese curso práctico, usted dispara con escopeta 12, escopeta 20 y escopeta 410. Dispara con rifle 22 y con arco y flecha. Y con eso usted concluye. Después usted se sienta tranquilito. Cuando lo llamen de departamento, mira, tu licencia está lista. Ven y búscala. Y ya usted está ready para la temporada, perdón, para la cacería. Sepa usted que en Puerto Rico la temporada de palomas empieza en septiembre y termina en octubre. Es que también en Puerto Rico hay una temporada de patos que empieza en noviembre y termina en enero. Y por cierto, la temporada de cacería de cerdos y cabros que se hace en Isla de Mona, que es el de diciembre hasta marzo. Que se casa, pues ya se lo dije, se casa las palomas, se casa patos, se casan cerdos y se casan cabros. Y es un fondo, definitivamente es un fondo. Mi gente, tengo una preocupación. Terminando con el tema de la cacería. Y es que vi los otros días, que hace tiempo que no lo veía, me lo enviaron. Vi una promoción. No, bueno, no era una promoción. Vi como un flyer en las redes sociales. Bueno, fue un screenshot que me enviaron en las redes sociales. ¿Quién es mejor? O Fulano, o Sultano, o esta compañía. Y a lo último ponen, o Codepola. Miren, nada más de hacer esa pregunta, es que usted es un mazolco, de verdad. Usted no sabe que la gente tiene un derecho a la libre asociación. Asociación con que usted le dé la gana. Eso sí, eso sí. Cuando usted se va a asociar a una organización, ¿qué usted busca? Usted busca beneficios. Usted busca representación. Usted busca standing. Y usted busca que esa empresa, o esa asociación, o esa compañía, o esa organización, tenga una estructura. Una estructura no tan solo comercial, sino una estructura física. Ya dicho eso, pues sencillamente usted se va a hacer socio de Codepola. ¿Usted no tiene de otra? Por eso es el eslogan, ¿Quién te da más? Claro, cuando Codepola empezó, fueron bien injustos con Codepola, porque hicieron lo mismo. ¿Quién es mejor? Fulani, fulani. Y yo decía, qué buenos puertorriqueños son. Bueno, yo dije eso. Yo dije, qué estúpidos son. Porque hay que ser bien estúpidos. Para tú coger un negocio que esté empezando y compararlo con un negocio que llevaban 10 años. Ah, eso sí, ahora no lo va a hacer. No, ahora no lo va a hacer. Pues Codepola empezó, 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 empezó y siguió subiendo y sigue subiendo. Y ahí dijeron, y ahora, ¿con quién lo vamos a comparar? Codepola tiene oficinas en Trujillo Alto. Vengan aquí. Codepola tiene emplomanía. Y no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20, ni 25, ni 30, ni 40 empleados. Codepola tiene emplomanía, de verdad. Codepola tiene oficinas en Guayama y tiene oficinas en Mayagüez. Y seguimos buscando para seguir haciendo oficinas. Codepola es una empresa seria. Tiene un excelente grupo de abogados comprometidos con la causa. ¿Y cuál es la causa? Defender nuestros principios sobre la segunda enmienda a los Estados Unidos. Codepola, de esa misma forma, cabildea fuertemente a la legislatura para defender lo que ya hemos logrado. El presidente de tu compañía hace lo mismo. O sencillamente hace un live para criticar. O para burlarse. O para que tú le rías las gracias. Cuando están en la legislatura. Pero cuando estamos en la legislatura. ¿Lo ves? Dice presente. No voy a seguir hablando más porque entonces lo que voy a hacer es que le voy a estar dando ideas para que vayan. Pero no. ¿Tienen una estructura para defenderte? ¿En términos de la legislatura? ¿En términos de la legislatura? ¿En términos de abogado? No. Hazte esa pregunta. Entonces, finalmente, ¿qué estás haciendo? ¿Regalando 20 pesos? No seas zángano. ¿Qué pasa? Tú eres un tipo inteligente. ¿Vas a caer? ¿Cuándo te han llamado? ¿Cuándo? Dime una sola vez. Una sola vez. Los viejos, los que están ahora. Ah, claro. La verdad es que Codepola ganó un caso en el Supremo de Puerto Rico. Y desde que Codepola ganó, salieron cuatro buscones. Ah, espérate. Si ahora se puede y no vamos a tener problemas porque él ya salió, él ganó, vamos a imitarlo. Vamos a imitarlo porque ahora no tenemos problemas. Porque mientras yo estaba sudando y peleando con el Comisionado del Seguro y el Tribunal, estaban todos, mira, qué bueno, me van a cejar el negocio, ya Codepola no va a existir. Y vamos a seguir abusando de la gente. No va a haber más otra ley, es la 404 la que se queda. Negativo. ¿Qué pasó? El tipo le ganó en el Supremo al Comisionado del Seguro. ¿De verdad que ganó? Sí, ganó. ¿Y qué vamos a elaborar? Pues, hermano, hay que ver. Porque ciertamente si él ganó, pues vamos a hacer un negocio igual nosotros. Y lo imitamos. O tratamos de imitarlo. Esa es la verdad. Digo, la competencia siempre ha sido buena. Lo único que, pues, ¿qué les puedo decir? Miren mi cara de preocupación. Así no se puede. Así no se puede. Por eso es que yo le digo, ese refrán bonito, qué bueno es pescar. Qué bueno es pescar en una pecera. ¿Saben qué es eso? Imagínense, usted tiene la pecera al frente, coge la caña y la tira ahí dentro de la pecera. Y lo mueve así buscando el pescadito. Mira, aquí está. Así es bien fácil. Y bajo mentira. Diciéndole a la gente lo que no puedes cumplir. Diciéndole a la gente lo que no tiene. Llamen a su socio. Llévenos a una convención como la que hace Codepola. ¿A usted no le da vergüenza? Yo hago chornaría. ¿Qué tienes tú para darle a tu socio? Dime. Nada. Nada. Y en Codepola seguimos buscando beneficios para nuestra membresía. Y seguimos creciendo día a día. Claro, hay un secreto que nunca les voy a decir. Pero mientras ese secreto lo tenga guardado, está hecho. Quédate con el segundo y el tercero porque el primero es de Codepola. Así es sencillo. Aunque hables mal de mí. Aunque hablen peste de mí. Es así. Porque las cosas las hacemos con ese secreto. Que no lo tienen ustedes. Ni lo van a tener. Porque Codepola vino primero. Así que, dicho eso, dicho eso, sin querer decirle mazorco, corneta, estúpido, o morón, recójense a buen vivir. Dese en cuenta que llevan no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años. Llevan más, hablando mal de nosotros. Y nosotros seguimos creciendo. Y seguimos haciendo el trabajo. Dale cabeza a eso. De verdad, dale cabeza a eso. Bueno. Cursos de uso y manejo. Mira. Los cursos de uso y manejo. O sea, que la ley dice que usted tiene que tomar un curso de uso y manejo. Curso de usar y manejar. No hay quien ni a la IUPI, ni a Harvard para entender eso. Curso de uso y manejo. La ley 168 habla sobre eso. Y el reglamento de la policía también habla sobre ese curso. ¿Por qué traigo el tema? Ustedes saben que yo no me dedico a eso. Pero una vez al mes a los socios de Codepola, pues yo les digo que voy a estar dando un cursito de uso y manejo. Ustedes no tienen idea cuánta gente va en ese curso. De verdad que ustedes no tienen idea. Ese curso yo meto fácil 70, 80, ciento y pico de personas. Tengo que felicitar, ¿verdad? Al grupo de excelentes instructores que están allí conmigo que me dan la mano para trabajar con todo ese mal de gente. De verdad que los felicito. Hacen excelente trabajo. Pero me preocupa que allí va gente que no se matriculan. Llegan allí. Mira, perdona que yo esté aquí. Es que me dijeron que usted iba a darle el curso. Y yo estuve en otro sitio y me dijeron unas cosas. Y otra persona me dijo que viniera aquí, que aquí era diferente. Y yo, pues no hay problema. Siéntate ahí. By the way, yo no cobro. Ese curso, cuando son personas que tienen dudas. Yo le digo, siéntate ahí. Yo no les cobro. De verdad. ¿Usted qué pasó? Que en otro sitio lo orientaron mal. Siéntese ahí. Y cuando yo termino de hablar, dicen, ya no. A la verdad que es totalmente diferente. Y eso es preocupante. Es preocupante porque usted fue a la policía de Puerto Rico, le llevó unos documentos y usted se hizo intructor. Y ahí en la clase usted tiene un parcho aquí, un parcho acá, una bandera. Parece un billboard con tanto sello encima. A ver, ese tipo es el curso de uso y manejo. De usar y manejar. Y claro, tiene que hablar de la ley 168, tiene que hablar de algunas leyes, tiene que hablar del código penal, ciertas cosas específicas porque usted no es abogado. Yo tampoco. Lo interesante de esto, mi gente, es que en este curso, y yo siempre lo he dicho, el instructor bueno, el instructor bueno, es el instructor que sabe de todo. Y es el instructor que se ha dedicado a saber de la historia de todo esto. ¿Aquellos instructores que se paran ahí de frente a usted? Un parcho. Y se atreven a decir que son los mejores. Y vinieron los otros días a sacar licencia. Y no estoy diciendo que no sean buenos, que no sean malos, pero si usted sacó los otros días licencia, usted no puede decir que usted es el mejor. ¿Usted sabe lo que son los rangos? ¿Usted sabe lo que es standing? Usted tiene que respetar eso. Aquí hay personas, claro, que yo no los voy a mencionar, pero tienen mis respetos. Que están mayores, pero tienen mis respetos. Que están vivos todavía, y tienen mis respetos. Que vienen en la historia del tiro, por eso es que tienen mis respetos. porque no tienen una licencia desde los otros días. Llevan años con licencia, llevan años practicando, llevan años tirando. Y no es meramente hablar de la ley 168 y hablar de los fundamentos. No, ese no es el curso sin manejo. Aquí hay otras cosas que nosotros, y me tengo que incluir, nosotros los viejitos sabemos que cuando usted se para en la línea con nada más mirarlo, con nada más yo mirarlo, y lo sabe la gente que ha estado allí conmigo, hey, párate un poquito así, otro sí, y pon este dedito, dispara ahora, ay, ahora estoy dando en el medio. Eso, tú que me estás viendo, que eres instructor, tú sabes que tú no tienes esa capacidad. no tan solo lo sabes que no la tendrás porque por la escuela que yo pasé, por la escuela que pasaron esos que te digo que son viejitos, que son mayores que yo, esa escuela ya no existe en Puerto Rico, mano. Esa escuela murió porque en aquella época tú ibas a un polígono y aquellos viejitos se dedicaban a enseñar. Esa era su pasión, enseñar. Y te enseñaban de todo. Esto es así, esto es azar. Y cuando usted va a un curso uso y manejo de un viejito como nosotros, viejitos que llevan años en esto, porque hay viejitos que están por ahí, ¿verdad? Que sacaron licencia a los otros días y son instructores. No, viejitos en este tema que tenemos standing, que podemos hablar de la historia del tiro. pasar por las manos de don Jorge Hernández, yo sé que ustedes no van a saber, pero pasar por las manos de don Jorge Hernández, como yo pasé, eso es standing. son una persona que de nada más mirarte la línea y el tiro, decía, tirador tal, fuera de la línea. ¿Qué pasó? Ese reúne está modificado. Usted cometió una violación, usted esto, usted lo otro. yo vivía esa época y era otra, o sea, era otra forma de tiro y se enseñaba de verdad y se transmitía el mensaje correctamente y todos los polígonos en Puerto Rico en aquella época llevaban el mismo mensaje. lamentablemente eso no existe ahora. Yo recibo gente allí que me dijo, mira, que fulano de tal me dijo este y yo, ¿cómo? ¿Pero qué usted cree? No, mami, yo no voy a hablar mal de fulano, de verdad. Yo no voy a entrar en eso, de verdad. No respeto, no respeto lo que él dice. No respeto porque no lo puedo hacer, pero no voy a hablar mal de él porque primero que yo no hablo mal delante de nadie, no me interesa hablar mal delante de nadie pero no, si te dijo eso, siéntese ahí en mi clase que yo le voy a decir las cosas como son y ya está. Después que yo termine, usted determina si lo que le dijeron ayer es lo correcto o si lo que yo le dije aquí con evidencia es lo correcto. Cuando termino de hablar con ellos me quedan mirando y me dicen, cuando termino la clase van donde me dicen ya lo... perdóneme pero aprendí de verla en el curso y eso es lo que yo busco en los cursos de uso y manejo. Si usted ahora mismo tiene duda o cuando está disparando dispara regado y dice, mire, llame a la oficina de Cogepola 787-650-6944 señor director por favor póngame el numerito ahí 787-650-6944 y cuando yo esté dando el curso usted se acerca donde a mí dice, mira, vine acá que... yo no lo necesito pero quiero escucharlo. Siéntese ahí yo no le cobro por eso y después si yo estoy en la línea y usted quiere que yo le corría voy a la línea y le ayudo y tampoco le cobro por eso porque yo lo que quiero es que usted haga las cosas correctamente y que cuando salga de allí del polígono usted se sienta seguro y no tenga dudas de cómo funciona la ley, cómo la policía va a trabajar con usted en una intervención y que usted conozca todo para que usted esté claro y eso mire lo hacemos de corazón y tengo que decirlo porque pues yo no estoy pendiente de las redes sociales de nadie porque yo tengo bastante trabajo y no tengo tiempo para esa estupidez pero tengo que decirle a usted que es instructor a usted que fue a la policía de Puerto Rico o a usted que tiene un grupito de instructores que se cree que tiene lo mejor mire, abra los ojos abra los ojos yo siempre le he dicho desde que comenzó Codepola nunca le he llevado un payaso a un training a los socios de Codepola porque bastantes Rambos bastantes payasos hay por ahí y eso es malo eso en vez de crecer una organización la pone en el piso y yo no me presto para eso aquí los cursos de protección adignatario que yo hago busco gente de Estados Unidos y los traigo aquí reconocidos aquí yo hice un evento de mujeres aquí traje a Gaby Franco para que le enseñara a las mujeres gente de standing gente que son apoyados auspiciados por marcas de municiones y por marcas de armas eso lo hace tu empresa eso lo hace el instructor es bien fácil montarse en un avión y ir afuera y decir no yo siento yo tengo tantos cursos perfecto chévere esa es la escuela de ahora y la escuela de la historia la escuela de hace tiempito atrás la escuela de los viejitos donde está es universidad y le podría mencionar te podría mencionar hoy en día en Puerto Rico quienes todavía están por ahí en esa escuela oh sí 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 te los puedo mencionar pues yo los conozco y muy lamentable verdad porque el tiempo pasa nos ponemos viejos pero hay gente mayor que están aquí todavía que están vivos que son de esa escuela que todavía están por ahí a lo mejor no están dando clases a lo mejor están por ahí y esa gente tiene mi respeto esos sí los tienen pero los instructores que están saliendo ahora que meramente van a la policía con un curso de la NRA by the way que les voy a demostrar en un futuro en el tribunal que el cursito de la NRA no vale nada eso usted me perdona pero nada así que usted que me está viendo si pasó por esas manos como yo no cobro por eso pues mire sencillamente usted aproveche los días que yo voy a estar dando el curso de uso y manejo y con mucho gusto yo se lo doy de gratis de verdad y ahí usted se orienta correctamente si usted entiende te voy a retar que cuando estés conmigo sales por ahí o termino yo perdón y todo lo que te dije te lo dijeron en otro curso y te lo presentaron como el curso mío pues tú me lo dices en la cara mire fulano de tarde un curso mejor que el de usted de verdad pues no hay problema que bueno que bueno eso es lo que yo busco pero con nombre y apellido los tengo ahí apuntados gente del curso fulano otro más para la lista tienen que cuidarse como dice la señora esa de trapo tienen que cuidarse tienen que cuidarse porque la gente bueno la gente no es boba y las redes sociales están ahí usted tiene que cuidarse y hacer las cosas correctamente y hacer lo que dice la ley es un curso de uso y manejo y discutir la ley como lo dice el reglamento de la policía y el curso tiene que ser como dice el reglamento no es como usted le dé la gana en ese curso en ninguna parte del curso en ninguna parte dice que usted hable de que usted hizo o dejó de hacer si usted es campeón de esto campeón de lo otro eso no le importa a nadie eso no le importa a nadie que hace usted sintiéndose que es el rambo de la llanura por cuatro horas según lo dispone la ley que el curso dura cuatro horas tengan cuidado tengan cuidado háganme caso háganme caso porque la gente sale de los cursos y me lo dicen hay furado dijo este disparate dijo esto dijo lo otro hecho él dijo esto y yo lo busqué en la ley pero si es que él dijo esto ah otra cosa recuerden que con estos aparatitos también los graban oh si y una persona puede estar y poner el telefonito y lo está grabando en video o sencillamente se lo pone a grabar en voz lo pone ahí y está grabando todo lo que usted está diciendo tienen que tener mucho cuidado mucho cuidado porque cada vez que usted dice una estupidez usted luce como eso mismo como un estúpido tiene que tener mucho cuidado pero usted que me está viendo que sabe que pasó por eso no permita que su amigo pase por eso me lo trae a mí y yo lo voy a educar correctamente y así no va a tener problema no pasa en ese mal rato no pasa en ese malestar porque usted está pagando usted está pagando con dinero no con tuercas ni arandelas y eso es lo que duele eso que le molesta para que no le moleste 787-650-6944 mire que sencillo te llama Codepoli y resuelta el problema y usted se evita se evita un montón usted se evita un montón haz el bien y no mires a quien mami bendición no 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 no